¿Con quién estabas? Estoy en mi primera comunión con mi mamá. ¿Estoy con mi mamá en la primera comunión? ¿Estás contenta? Sí, mucho. Disfrútalo, gózalo. Ese momento tan especial. ¿Y te van a hacer piñata? Fiesta, una fiesta pequeña. Qué bueno. Ahora que estás allí contenta, disfrutando ese momento con tu mamá, ve profunda a otro momento. Uno, profunda, otro momento, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy en los quince años también, una reunión con mi familia. Estoy con mi familia, una reunión de mis quince años. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta, aunque mi prima me maquilló mucho. Eso tiene solución. Se puede quitar un poquito. Sí, me maquillo muy exagerado. Yo no me maquillo tanto. Es que como no fuiste la que se maquilló, sino que su prima la maquilló. Sí. Pero disfruta tu fiesta. Gózala. Disfruta el baile, la familia, la reunión. Y ahora que estás allí contenta, disfrutando tus cosas, quince, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Uno, profunda, dos, tres, otro momento, cuatro, cinco. Es el día que mi mamá murió. Es el día en que mi mamá muere. Estoy en... en León 13. No se están dando esa noticia. Estoy en la clínica León 13. ¿Me están dando la noticia? Sí. Ya me desmayé cuando me dieron esa noticia. Pues yo te tengo otra noticia. Y es distinta. Es buena noticia. Es buena noticia. Tu mamá no murió. Lo que murió fue el cuerpo que tu mamá tenía. Pero tu mamá no era brazo. Tu mamá no era pierna. Tu mamá no era nariz. Tu mamá es espíritu. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu mamá. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como tu mamá te va a responder. Salúdala. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sé que siempre estás conmigo. Pero como no te veo. Usted no ve el aire que respira y sin embargo no se asfixia. Usted no ve las canciones que escucha y sin embargo usted disfruta la música. Usted lleva pensando 37 años y nunca ha visto un pensamiento. Así es. Entonces, todo lo que tu mamá te esté respondiendo, repítelo para que quede grabado. Yo nunca te he dejado sola. Nunca. Siempre he estado contigo. Te lo dije desde el día que me fui. Ese sueño que tuvimos. Dios. Yo estaba ahí. Y tú sabes que fue real. Siempre he estado en todo lo que sueñas. En todo lo que vives. En todo lo que haces. En todo lo que... Yo no podía dejarte. En mi niña. Todo lo que es de tenerte. ¿Cómo te iba a dejar? Tantos años esperando. Tenerte. Cuanto te anhelé. No te iba a dejar jamás No te voy a dejar sola Nunca Ni a tu papá Por eso me duele cuando lloras Me duele cuando no Tienes confianza en ti misma Cuando piensas que eres bonita Que por eso No puedes llegar lejos Eso me duele también a mí Hablando de eso María Te voy a hacer dos preguntas ¿Tu hija Diana es fea o es linda? Es hermoso Entonces díselo A tu hija le va a gustar escuchar eso Eres hermosa Eres la única persona que no cree que es así Siempre crees que es por falta de belleza Que no puedes tener a alguien Pero eso no es cierto Tú misma lo sabes Las personas son bellas en el interior Y tú eres bella inclusive por fuera María María Poner esa inteligencia a tu favor Poner esa inteligencia a tu favor Pues eso es lo que vamos a hacer hoy María Vamos a convencer a tu hija De todo lo que ella es Sí ¿Qué otras cualidades tiene tu hija? Es una persona absolutamente tierna, justa, muy justa, también tiene mi carácter, así, ella no es doble, no es falsa, lo que no le gusta lo dice, no tapa nada, pero eso me parece bien, porque ella es directa, es recta, lo que pasa es que a veces las personas no están preparadas para alguien así, es muy buena hija, ha sido muy buena hija con Francisco desde siempre, no lo ha dejado solo, tiene muy buen corazón. María, ¿y tú tuviste más hijos María? Sí. ¿Y cómo van tus otros hijos con Diana? Alberto. Alberto es buena persona. ¿Y se entiende con Diana? Sí, pero Diana no está de acuerdo en su problema. ¿Qué problema tiene tu hijo? Él es ludópata, adicto al juego. Ah, es que eso sí es tenaz, María, tú sabes que eso acaba con cualquier capital. Cuando yo vivía, lo único que quería era cualquier dinero que tuviéramos en la casa, jugarlo y eso no ha cambiado. No, imagínate, y le regalaré el dinero al dueño del casino. Y ahora, por ejemplo, busca solamente que ella le ayude, que ella le ayude todo el tiempo, que le ayude. Y ella le ayuda, pero ella no ve ninguna salida, no ve que haya una persona que esté con ganas de salir. Eso no la deja ser una buena hermana, la hermana que ella pudiera y quisiera. Pero tu hija tiene razón. Sí, lo que pasa es que uno no ve eso. Uno solo ve que son hijos, no ve los malos o buenos comportamientos de ellos. Por eso hace que ellos actúen de la manera que actúan y que eso coja fuerza. ¿Y tienes más hijos? No. O sea, son ellos dos nada más. Sí. María, tú sabes a quién vino hoy tu hija. Tú sabes que tu hija sufría dolores de cabeza. ¿Qué estaba ocasionando eso? Son varias cosas. El estrés, el exceso de consumo de dulce. Ella misma sabe que cuando tiene dolores de cabeza es porque en el transcurso del día o esa semana ha comido más dulce del que debería. Y cuando no come dulce y se alimenta bien, no tiene dolores de cabeza. Entonces, María, comencemos por el estrés. No sé qué le vio tu hija a ese numerito, el tres. Pero eso es como una moda que se volvió. Oye, Óscar, ¿tú qué tienes? Tengo estrés. Y tú, Juvenal, también tengo estrés. Y tú, Margarita, tengo estrés. Hasta ahora ninguno me ha dicho tengo el cinco. No, tres. Sabiendo que el cinco es un número más bonito, cinco dos en las manos, cinco sentidos el cuerpo humano, cinco continentes el planeta, cinco letras la palabra ganar, vencer, padre, madre, hijos. Cinco vocales el alfabeto, por donde uno mira está el cinco, hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida, sin corazón no hay alegría, cinco. Yo no sé qué le vio tu hija al tal tres. Empezando porque el tres no tiene personalidad, el tres tiene cuatro letras. En cambio el cinco sí, cuéntelas, tiene cinco. Y es mi número preferido. Ahí está. Y mi abuelo decía, no hay cinco malo. ¿Y cómo se llama el billete de la lotería? Se llama quinto. Véndame un quinto de la lotería. Hasta ahora nadie ha dicho, véndame un sexto. No, un quinto. Empezando porque el sexto es no fornicar. Entonces, ¿qué hacemos con el tres de tu día? ¿Se lo retiras? Por favor. No, pues hágale usted el favor, que usted es la mamá. Yo apenas la acabo de conocer. Retírele ese tres mientras yo tomo café. Desestrésela. Retírele el tres. Cámbiálelo por un cinco. Diana, ¿cuántas letras tiene? Cinco. María, ¿cuántas letras tiene? Cinco. Yo no sé, tu hijita, ¿dónde sacó ese tal numerito? ¿Ya lo quitaste? Sí. Ahora vamos a lo del azúcar. Posiblemente tu hija no sabe cómo fabrican esos dulces. Allá en la fábrica tiene unas pailas grandes. Al principio era artesanal. Un obrero con una cuchara de madera grande iba dando vueltas a esa melaza. Dando vueltas, vueltas. Y lógico, esa melaza atrae abejas, pero también atrae cucarachas, también atrae mariposas, también atrae insectos diversos, que a veces caen en la olla. Y el operario, como está entretenido, hablando por teléfono celular, ¿qué cuenta se va a dar de que ese animalito caiga? Empezando porque cae o se muere porque esa melaza está muy caliente. Y ahora que es automático, que son las máquinas que no tienen ojos, que simplemente baten y baten esa melaza, ¿qué va uno a saber que cayó allí? Y uno pensando que está comiendo un confite con una pasa, ¿cuál pasa? Eso es un trocito de cucaracha. Pues ojalá tu hija sepa eso y a partir de hoy le coja asco, gas, repugnancia al exceso del dulce. Entonces, las harinas, igual, ahí en las panaderías tienen unos costales de harina y por la noche las cucarachas salen a caminar por ahí a ver qué encuentran y se meten al costal de harina y salen todas llenas de polvo, blancas. No es que sean blancas, lo que pasa es que son cucarachas de panadería que se ven así por la harina que se les pega de las alas, de las patas. Pues ya tu hija lo sabe y a partir de hoy va a mermar el dulce y las harinas, que le agarre asco al exceso y lo mismo la grasa. Esos niervos de grasa ya colgados de esos ganchos en la carnicería, destilando todavía sangre y chorreando grasa y esas moscas que se le pegan a esos niervos ahí en ese gancho. Bueno, pues ya tu hija lo sabe. Sí. Entonces, María, retírale el dolor de cabeza a tu hija, no lo necesita. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es una maravilla, es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Aplícale eso a tu hija por todas las neuronas. Aplícale el bálsamo mágico sanador. ¿Listo? Sí. María, tu hija también se quejaba de dolor de garganta. ¿Qué estaba ocasionando eso? No sé, muchas cosas. Puede ser también el aire acondicionado, los cambios de clima. A veces tomar líquidos tan helados en la noche cuando hace turno en vez de cosas calientes. Entonces, María, aplicar ese bálsamo en todas las células de la garganta, en las amígdalas, ese bálsamo forma una capa protectora celular. Aplícaselo por todas las células de la garganta, en las amígdalas, que no le afecte la temperatura de las aguas. ¿Listo? ¿Listo? Punto siguiente. Colon. ¿Qué ha estado ocasionando los malestares del cósmico en tu hija? El exceso de parva, el exceso de dulce, el exceso de comida. Comer a tantas horas, a toda hora, o sea, casi que cada hora cuando está por fuera de cirugía. Lo único que piensa es en comer y lo primero que se le atraviesa es dulce y harinas. Entonces, ¿qué hacemos con eso, María? Quitarlo. Pues quítaselo, es tu hija. Lo del dulce y la harina ya sabes que a partir de hoy tu hija le coge asco a eso. Se acuerda de las cucarachas de panadería. Se acuerda de esos insectos que caen ahí en esa paila donde están haciendo los dulces y eso bien caliente. Y en cuanto a la comida, ¿normalízale la digestión y las comidas a tu hija? Que le coja asco. No, pero tampoco es ajedrez María porque entonces se le manifla que es ser tu hija. Un término medio así más o menos. Sí. Astillo, fácil. Eso que normalice las comidas a unos horarios más o menos regulares. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Baja autoestima. Pues súbesela bien alto. Más alto que la torre infiel de París. Bonita, inteligente, buen corazón, buena hija. Colócale esa autoestima bien alta. Más alta que el Parque Arbín. Más alta que el Parque Arbín. Muestra de lo campeona que ella ha sido. Desde que era un espermatozoide y ganó esa competición. Llegó de primerita a ese óvulo. Muéstrale. Desde ahí. Campeona desde los comienzos. Desde que llegó a este planeta. Luchadora. Luchadora. Así es. Exacto. Entonces, grábele eso en el corazón y en la mente. Y póngale la autoestima más alta que pueda. La saqué del globo. Terrac. Me parece muy bien. Desde el espacio. Sí. Así la tenía Jung también la autoestima. Jung también veía las cosas desde el espacio. El amigo de Freud. Carl Jung. Ya. Ah, no, quedó muy bien. Punto siguiente. Tenía complejos. Esa hija tuya hermosa. Esa hija tuya inteligente. ¿Qué la estaba complejando? ¿Qué no quería mostrar? Sus estrías. Sus estrías desde... Salieron desde la pubertad. Y eso la complejan demasiado. Ajá. ¿Y qué tienen de malo? Usted no sabe que los científicos están investigando a Marte. Analizando las estrías de Marte. Imagínense. Mandan vehículos no tripulados hasta Marte a mirar en qué consisten las estrías. Es como las manchas. Mire, España es famosa por una mancha que tiene el canal. Es cuestión relativo, es cuestión cultural. Así es. Entonces, ¿qué hacemos, María? ¿Le pones un vestido de baño y te vas con ella para la playa un rato mientras yo tomo café? Bueno. Ágale pues. Yo tomo café aquí mientras ustedes dan un paseo por la playa. Esa playa tan bonita. La brisa, el sol, la brisa, el cielo azul, el sonido de las olas, las gaviotas, los niños corriendo, riendo. Súper este ese día. ¿Cómo va? Muy bien. No, de maravilla. Es que como está bonito el día. Y mientras caminan por ahí por la playa, háblale a tu hija de todas las cualidades que ella tiene. María, aprovechando que están en la playa, ¿Tu hija tenía algunas dificultades de rinitis, respiración? Sí. ¿Qué estaba ocasionando eso? En la familia ha habido personas con problemas así, pero ella de niña no tenía problemas de rinitis, pero la afectan demasiado los olores fuertes, olores a pintura, olores a gasolina, olores a químicos. Ah, pues cámbiale eso. Recuerda que el cerebro es más potente que cualquier computador de escritorio. Y uno simplemente programa los parámetros, programa los puntos de umbral, merma la sensibilidad a esos olores fuertes. Y aprovechando que están en la playa y que la sal marina tiene propiedades curativas, aprovechando que están respirando ese aire puro, fresco, que viene del mar, sánales a tu hija de una vez. Que a partir de hoy puedas respirar cualquier cosa, cualquier olor. Eso lo programa el computador neurobiológico. Eso es lo que llama acción y respuesta. La acción, los químicos que tienen esos olores, la respuesta, la que genere el cerebro. Entonces mermale a la respuesta. Como un botoncito. Exacto. Mermale como quien le está mermando volumen al radio. Sí. Ya. Listo. Punto siguiente. Me faltaba constancia. ¿Cuál era la causa de eso, María? La misma baja autoestima que siempre cree que luchando por algo no se cambia nada. O sea, digamos, si ella cree que no es bonita, entonces quiere cambiar algo de su físico y hace ejercicio, pero como no se lo cree, entonces no sigue haciendo ejercicio, o no sigue alimentándose bien. Porque cree que eso no cambia nada de su realidad. Oye, María, pero para que también, para que más ejercicio. Tu hija está bonita así. ¿Qué más ejercicio que caminar por ese hospital donde trabaja tu hija? Y ahora que está pensando en comprarse una patineta eléctrica. No, déjala así. A mí me parece bien así. Y mejor dicho, voy a hacer una votación, voy a pedir opinión. Tía Luz, ¿qué opinas de tu sobrina? Es muy bonita. A veces con la alimentación se pasa un poquito de peso, pero es bonita, sí. Listo. Tía Elena, ¿tu opinión? La otra vez se puso muy flaca, no se veía bonita. Agelgazó mucho. Se veía como enferma. Ya, listo. Suficientes opiniones. Estamos de acuerdo. Diana, acabas de perder por unanimidad. Tres votos en contra. Está bien. No voy a dejarme enflaquecer tanto como la otra vez. Exacto. Si se muera, normal, bastante caminas allá. Así es. Entonces, retira la falta de constancia. ¿O quiere dar un poquito de recuerdo? No. No, no, no. En constancia no. Retire todo eso. En constancia fuera. Tristezas. ¿Qué han estado ocasionando las tristezas? La soledad. La soledad. A nivel de pareja, a veces de amigos. Es aislarse del mundo por el trabajo y muchas veces no compartir, no salir. Bueno, María, a tu hija le faltan 53 años todavía. 53. ¿Quién se va a aguantar esa viata 53 años? Hay que cambiar la mentalidad tuya para que disfrutes esos 53 que le faltan. Ay. Mi abuelo decía, si sigues pensando como has venido pensando, el resultado será igual. Si quieres cambiar, tienes que mover algo. Así es. Entonces mueve ya esos pensamientos, cámbialos. Y ahora coloca mucha alegría donde estaban las tristezas. Que seas la más alegre de todas las contentas. Que se sienta muy feliz. Listo. Estoy llena de felicidad por todos los poros. Que sude felicidad por todas partes. Amén. Punto siguiente. Tenía miedos. ¿Qué le causaba temor a tu ya? Miedo al rechazo. Miedo a hacer las cosas mal. Miedo al que dirán. Miedo a embarrarla. A ver, empecemos por ahí. A embarrarla. Analicemos la historia sagrada y pensemos cómo hizo Dios a Adán. La embarró. Porque usted y yo sabemos que lo hizo de una pelota de barro. O sea, que Adán nació, se creó embarrado desde el principio. Yo sé que a la mujer no le embarraron. A la mujer le hicieron de una costilla a Adán. Pero siempre está bien que se embarre por ahí de vez en cuando un poquito. Para que sepa lo que es eso. Lo que le tocó vivir a Adán. Que era puro barro. ¿Y qué es lo que dice el curita eso el miércoles de ceniza en Semana Santa? No le aplica ceniza de cigarrillo y dice, tú eres barro mi hermana. Tú eres barro. Entonces una embarradita de vez en cuando no está mal. Está bien. Punto siguiente. Miedo al que dirán. Y es que el que dirán la va a llevar el mercado a la casa. El que dirán le va a mandar los tiquetes para el metro. No. Nada de eso. Entonces retiramos ese temor al que dirán. Por favor. Retirémoslo. Ah, fuera. ¿Qué otra cosa más le vas a retirar a tu hija? El genio. ¿Cómo así? ¿Tu hija tiene mal genio? Ella tiene su carácter. Ah, no, no hay que retirar eso. Y ponerle un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. O tu hija no le sabe el cuento de la lámpara de Aladino. Sí. No, no. Entonces colóquelo un genio mejor que ese. Listo. Que quede bonita, inteligente y con buen genio. Ah, no, quede espectacular. ¿Ya lo pusiste? Sí. Ah, no, eso quedó súper. Diana, obsérvate frente a un gran espejo. Ahora sí ya con tu belleza, tu inteligencia y tu nuevo buen genio. Y dime cómo te parece. Muy bien. Espectacular. Entonces disfrútalo, déjalo ya definitivo. Punto siguiente, María. Culpas. ¿Qué culpas tenía tu hija? Culpa de dañar tanto mi cuerpo por los cambios de peso. Pienso que, pienso que si yo desde pequeña hubiera tenido una mejor alimentación, ni mi cuerpo no hubiera podido dañarse tanto, las estrellas no me veran como... Te tengo buenas noticias, muy buenas noticias te tengo. Eso todo va a terminar dentro de 53 años. Y usted sabe que 53 años pasan muy rápido. Pasan volando. Eso me decía un amigo mío que tengo que es piloto de un avión. Me decía, Aurelio, para mí los años pasan volando. Así es. Conclusión. Se va a poner a votar corriente a sufrir por un cuerpo que usted y yo sabemos que va a terminar dentro de 53 años. No. Exacto, no. Entonces retira eso. Retire esas culpas. Y esas culpas las puedo mandar para Santa Fe de Antioquia, porque ya son especialistas en hacer culpas de tamarindo. Lo mezclan con un poquito de azúcar y lo empacan en una bolsita de papel celofán o papel plástico y hacen culpas de tamarindo. Sí. Y quedan muy buenas. Ricas. Ah, no, espectaculares. Entonces retira todas las culpas, yo me las llevo para Santa Fe de Antioquia. Bueno, María, estamos terminando. Haz una revisión completa de tu hija desde los pies hasta la cabeza, a ver qué más encuentras para retirarle. Para que tu hija empiece hoy vida nueva. Sus últimos y más felices 53. Un dolor en el cuello. ¿Qué lo estaba ocasionando? La posición en la que duerme. Ah, pero eso está fácil de cuadrarse, lo María. Cambia la posición. O consigue la otra almohada. Otro colchón. También. Ponle a estrenar. Entonces vamos a otro punto. ¿Qué más encuentras para que tu hija cambie? La grasa abdominal, pero con la diferencia de alimentación, eso va a mejorar. Que es un complejo. Ahí no hay nada que hacer. Quítale el complejo. Total. O le dejas un poquito de recuerdo. No. No, no te cuento el recuerdo. Nadita. Todo. ¿Qué más le vas a retirar a tu hija? No. Así está bien. Bueno, María, aquí tenemos dos opciones. Opción uno, yo despierto a tu hija. Opción dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien positiva. Con esa autoestima por el universo. ¿Qué escoges? ¿La despierto yo o la...? ¿O lo haces tú? Yo. A ver, pues. Entonces yo espero aquí a que tú despiertes esa belleza de hija que tienes. Inteligente. Aproximadamente cuatro minutos llevas en la camilla. ¿Qué sensación tienes? Por ahí media hora. Llevas cuarenta y un minutos. Uy. ¿Y qué sensación tienes? Como de... Me siento livianita. ¿Más liviana que una pluma sevillana? No conozco las plumas sevillanas. Pero sí me siento livianita. ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué más sensación tienes? Conmigo. O sea, pero es una presencia impresionante. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen presencia impresionante. Si te cubro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces no te muevas, yo suspendo el video. Buenos días, estamos en la ciudad de Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestros sitios www.aureliomejia.com y en YouTube en Hipnosis y Sanaciones. Aprovecho para invitarlos a los cursos que vamos a hacer en este año 2020 de hipnosis introspectiva en las siguientes ciudades. Bogotá, del 20 al 27 de enero. Las Vegas, Estados Unidos, del 24 de febrero al 6 de marzo. España, Barcelona y Madrid, abril 12 al 9 de mayo. Ecuador, de julio 10 al 19. Montreal, Canadá, agosto 9 al 19. Y en Ciudad de México, en la Cámara de Comercio, octubre 13 al 23. Si no alcanzaron a tomar notas, no se preocupen, que acá abajo, al hacer clic en la información del video, aparecen el programa, las personas de contacto. Llamen ya para que no se queden sin cupo, los que quieren aprender estas técnicas. Entonces me despido hoy desde Medellín, mañana y de otro lugar del mundo. Hasta la próxima.